Y lamentablemente este cartel que aquí tenía una fecha de que iba a reabrir la supervisión, no se cumplió. La supervisión está así, como ustedes la ven. Lo primero que se abriría es la farmacia. Estuvimos recorriendo los abogados que representan a varios socios, que nos dijeron que primero iban a consultarlos con los socios y después, bueno, iban a conversar con nosotros, el doctor Fidelio. ¿Qué nos pasó? Nos comentó muchas cosas. Y vinimos aquí, a la supervisión. Nos atendió, esta vez muy amablemente, no nos echó nadie. Mario Timone, que es el presidente de la nueva comisión, bueno, y nos contó que efectivamente hay un inversor, pero que ya estaba para poner el dinero para reactivar la supervisión del frigorífico, pero que, bueno, lamentablemente con todo esto de la lluvia del dólar, este inversor es como que se retractó y está esperando ver qué es lo que sucede. Que los empleados efectivamente hace mucho tiempo que no cobran, que se les va dando lo que se puede y es, yo les decía, pero ¿y de dónde les entra dinero? Bueno, de los socios que todavía siguen confiando y siguen pagando la cuota, como ustedes pueden haberlo visto en Guillermina. Esta socia que, muy amargada, nos contaba que ellos siguen, ella sigue pagando la cuota, viene a hacerlo. Hay otros que no, nos decía Timone, que no han dejado de pagarla, pero casi todos le ponen el hombro. Yo le decía, ¿en qué se fue el dinero, los 3.600.000 pesos en que se vendió el Hotel París? Y nos decía, bueno, en pagar deudas que ya se tenían con, por ejemplo, proveedores. Hay muchas droguerías y laboratorios que van a darles una mano, que confían, que están dispuestos a ayudarlos y van a darles una mano y la farmacia sería lo primero que se reactivaría. Después se vería qué sucede con lo que es la parte de supervisión, digamos, de almacén. Hablamos de esta gerenciadora que, como ustedes lo saben, lo tuvo un tiempo, manejó un tiempo, nos reconoció lo que nos dicen los socios, que cobraban 40.000 pesos por mes. Ya no está más esta gerenciadora. Y, bueno, esto es más o menos todo lo que pudimos conversar. Él, lo que me decía es, no pueden hacerse cargo de lo que está judicializado, de lo que hizo otra comisión, no pueden hacerse cargo. Los empleados vienen todos los días, están acá, son socios también de la supervisión. Hablar mucho no quieren y mucho menos en horario de trabajo. Esta es la situación. Se está haciendo, sí, se está haciendo, sí, algunas reformas como para cambiarle la cara, lavarle la cara, como nos decía Mario Timone. Pero primero reabriría entonces la farmacia. En este momento la situación de la supervisión es mala, muy mala.